Desde que se hizo el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, se ha mencionado en innumerables ocasiones que esta es nuestra galaxia vecina, es decir, la galaxia más cercana a nosotros en cierto sentido. Esto es cierto debido a su inmensa magnitud con billones y billones de estrellas en su interior, lo que plantea la posibilidad de albergar alguna forma de vida avanzada en la actualidad. Sin embargo, el auténtico desafío de esta galaxia es que, a pesar de ser nuestro vecino galáctico más cercano, está ubicado a una distancia colosal de 2.2 millones de años luz. Por lo tanto, lo que vemos de ella es simplemente un reflejo en el tiempo de cómo era hace más de 2 millones de años. No obstante, en el vasto campo de la astronomía hemos pasado por alto otros objetos que se consideran científicamente como galaxias pequeñas o galaxias satélites que están considerablemente más cerca de nosotros en comparación con la galaxia de Andrómeda. Estas galaxias también podrían tener una mínima posibilidad de albergar vida debido a la edad de sus estrellas. Lo realmente asombroso es que estas galaxias satélites se encuentran a sólo unos pocos kilómetros de años luz de distancia, convirtiéndolas en las galaxias más cercanas a la Tierra. En esta ocasión te presentaré una lista de estos objetos luminosos que son conocidos como galaxias y que se han convertido en objetos relativamente olvidados por la astronomía moderna. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal. Asegúrate de darle me gusta a este vídeo, compartirlo para que llegue a más gente y activar la campana de notificaciones. El décimo objeto en la lista de galaxias IC10, que forma parte del grupo local y se ubica en la constelación de Cassiopeia. A diferencia de la conocida galaxia de Andrómeda, la galaxia IC10 se encuentra a una distancia considerablemente más cercana, aproximadamente a menos de 1.8 millones de años luz. Esta galaxia es de tipo enana y en términos de sus características y dimensiones, guarda semejanza con la pequeña nube de Magallanes. Debido a su proximidad a Andrómeda, es posible que forme parte del subgrupo M31. El noveno objeto es la galaxia de Barnard, también conocida como NGC 6822, que es una galaxia irregular localizada en la constelación de Sagitario. Esta galaxia se encuentra a una distancia de 1.6 millones de años luz y es parte del grupo local. Posee una estructura y posición muy similar a la pequeña nube de Magallanes. Fue descubierto en 1884 por Emerson Bernhard, quien le dio su nombre. Sin embargo, el estudio completo de esta galaxia se ve obstaculizado por su proximidad al plano galáctico, lo que la exponen a los efectos del polvo interestelar. El octavo objeto es la enana de Fénix, una galaxia irregular enana descubierta en 1976 por Hans Emil Schuster y Richard Martin Weiss. En un principio fue confundida con un cúmulo globular. Actualmente se encuentra a una distancia de 1.4 millones de años luz de la Tierra. Su nombre distintivo proviene de su ubicación en la constelación de Fénix. El séptimo objeto en nuestra lista es Leo I, una galaxia enana esferoidal que se localiza en la constelación de Leo. Esta galaxia se encuentra a una distancia de aproximadamente 820.000 años luz. A veces también se le conoce como la enana de Régulus. Debido a su proximidad a la brillante estrella Régulus, que dificulta su estudio, no fue visualmente detectada hasta la década de 1990. Se ha confirmado que es parte del grupo local y se cree que es una de las galaxias satélites más distantes de la Vía Láctea. El sexto objeto es la galaxia enana de Fornax, que es una galaxia satélite de la Vía Láctea y forma parte del grupo local. Se encuentra en la constelación austral de Fornax, a una distancia de aproximadamente 460.000 años luz de la Tierra. Tiene un diámetro de alrededor de 6.000 años luz y una magnitud visual de 9.3, lo que la hace relativamente fácil de observar en una noche despejada con los instrumentos adecuados. Fue descubierta en 1938 por Harlow Shapley. El quinto objeto es la galaxia nana de Karina, que es una galaxia satélite de la Vía Láctea y también forma parte del grupo local al que pertenecemos. Esta galaxia se encuentra en la constelación austral de Karina y está situada a una distancia de 330.000 años luz de la Tierra. Tiene un diámetro de aproximadamente 2.000 años luz y es una galaxia enana muy tenue, con una magnitud visual de alrededor de 11.3. El cuarto objeto en nuestra lista es la pequeña nube de Macallanes, también conocida como NGC 292. Esta galaxia es de tipo irregular y enana y se encuentra en las proximidades de la Vía Láctea. Su distancia aproximada es de unos 200.000 años luz. Hasta 1994 se creía que orbitaba alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que no es el caso y que en realidad se trata de una galaxia espiral que se deforma al pasar cerca de la Vía Láctea. A pesar de ser considerablemente más pequeña que nuestra galaxia, contiene entre 1.000 y 4.000 millones de estrellas, lo que la hace un objeto impresionante en sí mismo. El tercer objeto es la Gran Nube de Macallanes, una galaxia enana que forma parte del grupo local. Se ubica a una distancia de aproximadamente 163.000 años luz, convirtiéndose en la tercera galaxia más cercana a la Vía Láctea. Es visible a simple vista como un objeto con una tenue luminosidad en el hemisferio austral terrestre. Entre las constelaciones de Dorado y Yensa, la Gran Nube de Macallanes es una de las dos nubes de Macallanes del hemisferio sur, junto con la galaxia enana NGC 292. El segundo objeto de nuestra lista es la galaxia elíptica de Sagitario, a veces llamada ZC-Dec, por sus siglas en inglés. Se trata de una galaxia de la Vía Láctea con un diámetro aproximado de 10.000 años luz. Se ubica a 70.000 años luz de distancia de la Tierra y sigue una órbita polar alrededor de 50.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Debido a estas características, se la considera constantemente como un objeto con condiciones inhóspitas para la vida. Esto se debe en parte a que los análisis espectroscópicos sugieren que contiene muy poco polvo interestelar y está compuesto principalmente por estrellas de población 2, es decir, estrellas antiguas y con bajos contenidos metálicos. Finalmente llegamos al primer puesto de nuestro ranking, presentándote la galaxia enana del Can Mayor. Esta galaxia es la más cercana a la Vía Láctea y por lo tanto la más próxima a la Tierra. Se localiza en la constelación de Canis Mayor y se estima que contiene un total de aproximadamente mil millones de estrellas, entre las cuales un alto porcentaje son gigantes rojas. Esta galaxia es sumamente fascinante, pero lo más asombroso de todo es que se encuentra a una distancia de tan solo 25.000 años luz de nosotros. ¿Cuál de estas galaxias te ha impactado más? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte.